Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de más a Isma2V Bueno pues hoy quiero compartir un servidor con vosotros Un servidor que normalmente nos ayuda para poder descargar archivos de páginas así Páginas de pago que nos tocan muchísimo las narices a la hora de descargar los archivos Porque te limitan el tiempo, te limitan la velocidad Tienes que descargar un archivo y luego esperar dos horas para poder descargar el segundo Bueno eso es un rollo, te hacen perder muchísimo, muchísimo tiempo Como estáis viendo ahora mismo, esta es la Uploaded y hay muchísimas páginas Mirad por ejemplo, el archivo pesa 36, 37 megas Una descarga gratis, la velocidad es entre 50 y 70, depende si te registras Y el tiempo es de 12, pero claro si pagas son 6 segundos y descargas limitadas Pero aquí tienes que esperar una hora o dos horas, depende, vale Bueno pues ya está, ya no vamos a sufrir más con estas páginas Porque con este servidor, con esta página, vale Por el momento solo soporta 4 o 5 páginas Uploaded, RapidGator, ChatOnline, FileFactory y AppToBox Yo llevo bastante tiempo trabajando con ella, bueno yo empecé cuando solo tenía dos servidores Y ahora mismo está creciendo, está añadiendo cada vez más páginas Pero por el momento solo soporta estos 5 Y ahora mismo para poder por ejemplo descargar, vale, es un ejemplo, cogemos, copiamos el link de esta página Y vamos ahí, ahora solo tenemos que elegir uploaded Y ahora venimos aquí, pegamos el link Y aquí justo abajo donde pone download file, le damos Y ahora nos va a mandar a otra página Y ya está, ya no tenemos que hacer nada más Como veis aquí está el nombre del archivo que queremos descargar Y ahora solo le damos aquí Le damos aquí, esperamos 3 segundos y ya empieza a descargar el archivo Como veis ya está descargando encima a una velocidad buena Depende de la red que tengamos nosotros En mi caso yo tengo una red Regulín Por eso ahora mismo está tirando por 300 kilos Pero si tenéis una red buena, aquí no te limita el tiempo No te limita la velocidad ni nada Si tienes una red buena, esto va a tardar un minuto Si tienes una red mala, pues esto se va a tirar aquí todo el día Pero podemos descargar, mirad Ahora vengo y cojo el mismo, por ejemplo, archivo Y voy otra vez Y hago lo mismo, el mismo proceso Mirad, vengo, lo pongo así Y el mismo proceso Y aquí no te limita ni tiempo ni nada Puedes descargar y volver a descargar Le doy otra vez y empieza a la descarga Lo que pasa es que me red, mirad, otra vez Y ahora mismo está tirando 1 miga, 2 migas, 3 migas Ahora mismo me pone 50 segundos Bueno, se ve que ha mejorado, ha mejorado Está tirando por 1 miga, 2 migas Entonces está bien, mirad, el archivo ya está Un archivo de 36, ya está, ya lo tengo Y si quiero descargar más Aquí también, RapidGator También lo mismo, si entramos El proceso, como veis aquí, nos explica más o menos A partir de tal fecha Solo nos van a dar un tráfico de 1 giga Porque es también, tiene un servidor que sufre mucha presión Y esto es de pago, no es gratis Por eso aquí hay mucha publicidad Aquí, ShareOnline También lo mismo Y aquí, en este caso Bueno, aquí lo puedes traducir, ¿verdad? En castellano, ponemos en castellano Y así acabamos antes Una vez Coño, que no ha cambiado Bueno, pues el mensaje no cambia, ¿vale? Lo que es la página, sí, sí cambia Pero esto no cambia Pero bueno, eso lo podemos copiar en Google Traductor Y lo traducimos y ya está Aquí también, FileFactory El proceso es el mismo Copiar y pegar Esto, como veis ahora mismo aquí No nos limita normalmente el tráfico Y aquí, pues lo mismo Estas páginas normalmente nos ayudan muchísimo Sobre todo para ahorrar tiempo Si vosotros sois de descargar películas, archivos Yo personalmente Uso muchísimo de Uploader Muchísimo Entonces, claro Tenía que cambiar el IP cada uno por tres Me encontré una página Que de hecho tengo un vídeo en mi canal Pero también era un rollo Porque tienes que pasar por muchas páginas Mucha publicidad Pero esta, yo para mí Es la mejor La mejor página que he encontrado Le das dos clics y ya está Y si a veces te encuentras con un paquete Sobre todo en estas páginas Que no te dejan subir un archivo Más de 200 megas Entonces tú puedes encontrar Por ejemplo, un programa Un archivo Una película, ¿vale? Que está partida, por ejemplo Por cinco o seis partes ¿Vale? Seis trozos, digamos Está compuesta por seis Entonces tienes que descargar El primer paquete Lo vas a esperar El segundo y tal Pero aquí, ahora no Ahora el video es el primero El segundo, el tercero Y así estarás descargando la película Así entera, ¿vale? Sin ningún problema Pues nada, señores Solo quería compartir esta página con vosotros Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Pues compartidlo con vuestros amigos Dadle un like al vídeo Y suscríbete nuevamente a mi canal Para nuevamente ver más vídeos así Hasta la próxima